¡Vamos! Pues bienvenidos a esta cápsula, amigos de internet y de todas las redes sociales. El día de hoy vas a aprender conmigo cinco movimientos que te van a ayudar para bailar lo que tú quieras, pero sobre todo street dance. Nos vamos a ir con danzas urbanas el día de hoy. Y el primer paso que te voy a enseñar se llama bounce. Sí, así como lo escuchas, bounce, un rebote. Te voy a explicar desde las rodillas, el torso y tu cabeza para que puedas hacer estos ejercicios. ¡Vamos con ello! Me voy a colocar en una posición cómoda de la altura de mis piernas hacia mis hombros y lo primero que vamos a utilizar es un rebote. El rebote ya lo tienes de ley desde que eras un bebé. Imagínate cuando estabas en la cuna, lo primero que hacíamos era este movimiento. Este movimiento es tu rebote, vamos a guardarlo ahí. Entonces empezamos, flexionamos rodillas, regresamos, flexionamos rodillas y regresamos. Tu torso va a hacer lo mismo, hacia adentro, hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Los juntamos y es el movimiento que vamos a hacer ahora. Doblo, regreso, utilizo mi torso. ¿Sale? Este es tu paso súper básico de hip hop. Bounce. Este es tu rebote. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer para que tú puedas evolucionar este paso, vamos a darle velocidad. El primero es a doble tiempo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora vas a utilizar la parte de tu torso. Uno, dos. Uno, dos. Ya que lo tengas un poquito más cómodo, vas a empezar a integrar cabeza diciendo que sí. O bien, utilizando hacia los costados. Esta manera me va a ayudar a soltar un poquito más mi cuerpo y te vas a dejar de sentir tronco, tronca en tus movimientos. Así que prácticalo. Este va a ser tu paso número uno, llamado bounce. Siguiente paso que vamos a ver ahora. Se llama rock. Este paso es muy diferente al que estabas haciendo ahorita. El paso que se llama rock es un pequeño movimiento hacia el frente y hacia atrás, regresando hacia la misma posición. Sale? Me voy a voltear y vamos a hacerlo hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente y hacia atrás. Podemos utilizarlo también laterales. Voy hacia un costado, regreso a mi centro, voy a un costado y regreso a mi centro. Entonces, repito. Frente. Este movimiento, como te dije, se llama rock. Vamos a utilizarlo con una combinación para que te empieces a soltar en tu cuerpo. Frente a un tiempo, que es este. Uno. Dos. Y lo voy a combinar para que te ayude a mejorar. Uno. Uno. Tres. Y me espero. Uno. Uno. En dos. En tres. Y regreso. ¿Lo tienes? Espero que sí. Nuestro tercer paso se llama wave. Es una ola, así traducido del inglés al español. Wave. Pero la vamos a utilizar de una diferente manera. Observa cómo vamos a trabajarlo. Cabeza. Pecho. Abdomen. Pelvis. Y bajo hacia mis rodillas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esto. Me voy a poner de lado. Y vas a hacer cabeza hacia atrás. Vas a elevar tu pecho. Vas a aventar el abdomen hacia el frente. La pelvis también está hacia el frente. Doblas tus rodillas. Y saca ligeramente las pompis. Regreso otra vez. Cabeza arriba. El pecho hacia arriba. Aviento el abdomen y la pelvis. Doblo rodillas. Y voy hacia atrás. Entonces, vamos a hacerlo continuo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. En dos. Regreso hacia el frente. Lo vuelvo a hacer. Cabeza. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Y dos. Quiero que este lo disfrutes más que hacerlo un poquito más cuadrado. Relaja tu cuerpo. Relaja tus hombros. Vamos a hacerlo continuo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ocho. Este movimiento es muy natural para ti. Si es que te relaja los hombros. Si no, te vas a sentir un poquito contraído. ¿Sale? Entonces, disfrútalo y suelta tu cuerpo. Vamos a hacerlo a tiempo. ¿Preparado? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En a ocho. Lo puedo hacer lateral. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En a ocho. ¿Lo tienes? Espero que sí. Prepárate para este movimiento. Es el wave, pero de un estilo que se llama waving. ¿Ok? Te lo voy a enseñar en diferentes partes de mi cuerpo. Me voy a colocar en esta posición. Y voy a empezar por mi mano. En tu caso, estás viendo tu izquierda. Puedes empezar con tu derecha o izquierda como tú gustes. Tu primer movimiento vas a hacerlo hacia arriba con tu mano. La muñeca se queda ahí. Siguiente. Vas a bajarlo. Siguiente. Vas a colocar tu codo arriba. Observa cómo está esta posición de mi mano. Después te vas a ir con tu hombro hacia arriba. De ahí hacia tu pecho. Cámbialo hacia tu otro hombro. Subes tu codo. Extiendes tu muñeca. Y se vuelve a ir. Regresamos con tu mano. Subes uno. Bajo dos. Codo tres. Hombro cuatro. Pecho cinco. Seis. Siete. Ocho. Y extiendo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Prepárate. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se fue. ¿Lo tienes? Una más. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y se fue. Conforme vayas agarrando la práctica, tu movimiento se va a ver más fluido hasta lograr esto. Observa mis manos. Regreso otra vez. Y lo puedo cambiar de postura. Me puedo ir aquí. Lo puedo regresar. O puedo ir hacia el frente. Y en vez de regresarlo con tus hombros, lo puedo mandar hacia el cuerpo. Y lo puedo regresar. Hombros. Y se fue. ¿Sí? Puedo jugar con otras posiciones con mis manos. Puedo cambiarlas. Puedo hacerlo hacia afuera. O puedo hacerlo hacia adentro. Pero siempre siguiendo el mismo principio de la ola que te enseñé hace ratito. ¿Lo tienes? Espero que sí. Obviamente todo es con práctica. Así que sigue entrenando en tu casa con estas cápsulas. Vámonos con el último paso. Número cinco. Prepárate. Este paso tiene un nombre en particular. ¿Sale? Y se llama... Pon mucha atención en el nombre. Reebok. ¿Sale? El paso se llama Reebok. Sí. Así como los tenis. Así se llama el paso. Este movimiento lo que va a lograr es que tengas una soltura un poquito más. Y es un paso social. ¿A qué me refiero con un paso social? A que todo mundo lo puede hacer. En la fiesta. Estás con tus cuates. En donde tú quieras. Hasta en la red social que tú quieras. ¿Sale? Prepárate para conocer el paso Reebok. Me voy a colocar de este lado. Y voy a buscar que mi mano salga derecha, izquierda. Y voy a hacer un círculo. Boom. Hacia este lado. Voy hacia el otro lado. Uno. Dos. Círculo. En a un. Dos. Círculo. En a un. Dos. Círculo. En a un. Dos. Círculo. Voy a ir agregando un poquito más de mi torso. Las manos vienen desde antes. Desde mucho tiempo antes. Las manitas simulaban los instrumentos de las bandas musicales. Que era como tocar el trombón. O algún otro instrumento. Y lo que hacían eran pasos cortitos con los instrumentos. Las piernas pueden hacer como tú quieras. Te puedo quedar en tu lugar. Sin problema. Y poder ir siguiendo el paso. ¿Cómo se llama? Rebook. Lo tienes. ¿Sale? Entonces. Hazlo muchas veces. Enseñáselo a tu mamá. Enseñáselo a tu tía. A tu primo. A tu sobrino. A tu mejor amigo. A tu mejor amiga. Para que lo bailen juntos. Y puedan disfrutar un poquito más del hip hop. ¿Qué te pareció? Esto es todo por hoy. Próximamente tendremos otros pasos increíbles para ti. Entonces no dejes de seguirnos en estas cápsulas. Con Bubba Chávez en Monstars México. Let's go. Practica mucho. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!